Los errores frente a cámara son muy comunes, y es que no es fácil no estar nervioso frente a miles de personas o en un programa de televisión. Y es que hay ocasiones en las que presentadores y personas famosas la presión les ha hecho una mala jugada. Hoy te diremos por qué y quiénes han metido la pata. Estos son 5 errores vergonzosos de la televisión. Bienvenidos, esto es Orbeez Viral. En el primer peldaño de este top encontramos un error no tan grave, pero sí un poco vergonzoso para el artista. Y es que hablamos de la sexy modelo Kendall Jenner, que después de haber salido con el integrante de One Direction, Kendall tuvo un error durante los Billboard Music Awards de 2014. Mientras presentaba a la banda 5 Seconds of Summer, ella los llamó One antes de tener un ataque de risa en vivo. Seguro se acordó de algo y nunca sabremos de qué. En el puesto número 4 encontramos a la famosa presentadora de noticias Lolita Ayala, que sí, sabemos perfectamente por qué está en este top. Y es que como cualquier día, Lolita daba las noticias, pero por alguna razón su garganta comenzó a tener un problema. Y bueno, la presentadora intentó hacer de todo para que mejorara, pero al contrario, su voz quedó aún peor. Y solamente basta con escuchar. Número 3. En este puesto tenemos algo mucho más reciente, y es que el noticiario de Telecinco, desde IFEMA Madrid, el conductor informaba sobre una cámara que es capaz de captar la temperatura dura por lo menos 3 personas por segundo. Y sí, vaya que sí cumplía su función. Y para suerte del reportero, gracias a la cámara, se pudo confirmar que tenía fiebre. Número 2. En el peldaño número 2 tenemos al icónico Pedrito Sola. Y sí, sigue siendo en la actualidad uno de los momentos más vergonzosos de la televisión mexicana, por el gran error de confundir una marca con su competencia, la gran marca de mayonesa Hellman's por la competencia McCormick. Pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Ay, perdón, Hellman's, Hellman's, Hellman's. Años después, Daniel Bisoño tuvo una entrevista con Roger González en donde comentó cada detalle de lo sucedido de una manera muy graciosa. Pero sí ha pasado algunas veces, sin embargo, por ejemplo, a Pedrito le ha ido peor con la mayonesa, por ejemplo. ¿Todavía le siguen descontando? Fíjate, ese día me acuerdo perfecto. Es de las mejores historias de mi vida. Número 1. En el puesto más alto, fuera de tener fiebre o de ver miles de pesos o ser un meme en tendencia, acá la humillación es lo que más resalta. Y sí, hablamos de Miss Universo 2015, en donde la competidora de Filipinas fue elegida ganadora en el certamen Miss Universo 2015, luego de que el presentador confundiera los nombres y le diera primero la victoria a la colombiana Ariadna Gutiérrez. Esto provocó que a Harvey, el presentador, le llegase miles de insultos, críticas y burlas. Y además, este error causó humillación ante la participante colombiana. ¡Colombia! Por favor, déjenme tomar control de esto. Esto es exactamente lo que aparece en la tarjeta. Yo voy a asumir la responsabilidad por esto. Fue mi error. Uno de los errores más grandes de la historia. ¿Y tú conoces algún otro error de la televisión? Hazlo saber a través de los comentarios. Mi nombre es Pepe Molina. Síguenos en redes sociales y no olvides suscribirte. Darle like y darle click en la campanita para que estés al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video.